Hola, soy Andy y soy transgénero. Existen varias identidades de género, pero para hacerlo más sencillo de comprender podemos agruparla de la siguiente manera, entre binario y no binario. Lo binario sería haber nacido biológicamente hombre y sentirte profundamente hombre, mientras que lo no binario sería haber nacido hombre pero no sentirte como tal. Acá puedes encontrar algunas de ellas. Transgénero es una persona que se siente del género opuesto al biológico y si decide hacer transición física mediante hormonas u operación es transexual. Mientras que la género es quien no se siente hombre ni mujer. A diferencia del género fluido, quien fluctúa entre otras identidades aparte de la que se asigna a su sexo biológico, luego tenemos al intergénero, quien se siente entre hombre y mujer. Para leer más sobre identidades y otras existentes, te invitamos a revisar nuestro glosario de identidades en el link en la descripción. Ayúdanos a educar, comparte este video, sé diverso.